¡Buenos días, cocho platillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, hoy estamos a día 21 de noviembre del 2016 y voy camino a la consulta de la matrona. ¿Será la última consulta? Yo, mi intuición me dice que sí, que la próxima vez que vuelva a la consulta de la matrona ya será con mi niña en brazos. Creo que hoy lo que me van a hacer es ponerme un ratito en monitores a ver si me sale alguna contracción, me van a pesar, me van a medir la tensión, me van a mirar los latidos de mía, me medirán la tripa y me dirán los resultados del exudado vagino rectal que me hice a las 36 semanas. Y en un principio creo que no me van a hacer nada más, o no me deberían de hacer nada más, no me deberían de hacer un tacto ni nada. Sé que hay muchas matronas que lo suelen hacer sobre esta semana, para mirar a ver cómo tienes el cuello del útero, para ver si has dilatado... Pero si está todo bien, ¿para qué hacérselo? Solo vamos a alterar el curso del embarazo y creo que no es necesario que mía vendrá cuando ella quiera venir y punto. Así que nada, luego os contaré cuándo salga. Y Martina se ha quedado durmiendo con Jonathan, porque hoy Jonathan trabaja de tarde, así que digo, no la despierto ni nada, se queda aquí con papi y seguramente cuando yo vuelva siga dormida la tía. Porque ya sabéis que Martina es súper dormilona. La verdad, escucho fletillas, es que me ha venido fenomenal que hoy Jonathan estuviese en casa. Porque así no tenía que despertar a la peque, no tenía que vestirla y voy más tranquila. Porque luego si está Martina, voy siempre con la hora más pegada a todos los lados. Así encima a la pobre no la hago madrugar, se queda ahí con Jonathan y seguramente que cuando vuelva siga dormida, porque la tía es una dormilona. Y tengo consulta a las ocho y media, yo creo que seré la primera. Así que no debería de esperar mucho para entrar. Y bueno, coche fletillas, quién sabe, a lo mejor es el último vlog con barriguita, porque puede que el parto se desencadene en horas o en días. Pero yo creo que ya dentro de muy poquito. Estoy de 38 más 3 días. Y con Martina me puse de parto con 38 y más 3 días. Por la mañana expulsé el tapón mucoso. Por la tarde sobre la cosa de las ocho y media o así, rompí aguas. Y a las 5 y 23 de la mañana con 38 más 4, tuve a mi niña en brazos. Así que, quién sabe, a lo mejor mía se decida salir esta noche o mañana o no. O se espera hasta las 40 semanas. No se sabe esto nunca. Esto ya sabéis que es una cita ciegas. Mi intuición me dice que no voy a llegar a las 40 semanas. Que dentro de poquito ya me pondré de parto. Mirad, cochufletillas. Muchas me preguntáis que dónde compro las cosas personalizadas para mía y para Martina. Como el neceser, la bolsita, el cambiador. Y es de una tienda local de mi pueblo. Que es de Puerecultura. Mirad, la sillita de Martina que también la compramos aquí. El saco. Esa de aquí. Es de esta tienda de mi pueblo. Que se llama María Gil, si no recuerdo mal. Pero es esta de aquí. Las que seáis de mi zona seguro que lo conocéis. Porque es la única tienda así de Puerecultura que hay por aquí. Es la única. Venden cochecitos, cunas. Ahora está cerrada porque todavía es muy pronto. Pero bueno, que venden cosas personalizadas, mantas. Pues ahí es a donde la compro, cochufletillas. Y mirad cómo voy porque está lloviendo hace un frío. Hoy horrible. Bienvenido por fin otoño. Porque ahora hace... O sea, porque toda la semana atrás habíamos tenido un veroño. O sea, mitad verano, mitad otoño. Y la mitad era otoño porque estábamos en noviembre ya. Que si no hubiese sido verano prácticamente. O primavera. No sé, pero hacía calor. Ya he salido de la matrona. Y ahora os cuento un poco lo que me ha dicho. Pero ya es la última consulta que he tenido con la matrona en el tema embarazo. La próxima ya será la posparto. Y voy a la panadería a comprar pan. Y ya me subo para casa. Que son las 9 y cuarto más o menos. 9 y cuarto, 9 y 20 más o menos. Así que la verdad es que voy bastante bien de tiempo. Me he atendido bastante pronto para ser ella. Porque normalmente siempre la mujer va con un retraso que no veas. No duda. La verdad es que es muy buena matrona. Pero siempre se enrolla demasiado. Y va con unos retrasos increíbles. Así que nada, que voy por el pan. Porque vamos a comer las sobras que nos sobró ayer. Del cumpleaños de Martina. Por cierto, cuchufletillas. Me he tenido que pasar por un chino. A por una carpeta nueva. Como veis. Porque mi... Porque mi matrona... Mirad, me ha roto la carpeta. Mirad. Me la ha roto. Me ha roto mi carpeta. Y encima justo el día que llueve que casi se me mojan todos los papeles. Vaya tela. Vaya tela. Así que he tenido que ir a los chinos. Y comprarme una carpeta nueva. Para llevar toda la documentación. Que tengo que llevar al hospital. De mi cartilla del embarazo. Mis informes. Y el plan de parto. Que por cierto, muchas de vosotras me habéis dicho que os cuente lo que puse en el plan de parto. Que todavía no os lo había contado. Lo que he puesto en mi plan de parto. Pero no es nada así demasiado rebuscado. Ni nada elaborado. Pero bueno. Que como sé que haya muchas que os interesa. O que no sabéis dónde descargaros el plan de parto. O que no sabéis cómo hacerlo. Pues a lo mejor os puede servir de ayuda. Que os comente como lo he dicho. Me voy a quitar los zapatos. Porque están muy mojados. Con chufletillas. Johnny y Martina siguen dormidos. Son cosas de las nueve y media. Todavía es prontito. Y yo me voy a poner a recoger y hacer cosas. No me voy a grabar siempre haciendo las tareas de la casa. Porque vais a aburriros siempre de ver lo mismo. Es obvio que por las mañanas hago las tareas del hogar. Así que nada. Me voy a poner a ello. Me voy a cambiar de ropa. Que por cierto. Una chufletilla me preguntó que de dónde era este jersey. La última vez que lo vio. Este de aquí. Dice Jenny que parezca una bola de discoteca con este jersey puesto. Y es de primar. Pero me lo compré estando embarazada de Martina. Así que ya hace muchísimo tiempo. Y no creo que lo vayas a encontrar. Así que lo siento mucho por no poder ayudarte. Así que nada. Pues me voy a poner a... Nos vamos a poner mía. Y yo a hacer las cositas de la casa. Son las 11 de la mañana. Y estas dos personas se acaban de despertar. ¿Te has quedado haciendo una pompa con los mocos? Sí, hay que hacerte un lavado de moquete en Martín. No, no, no. Johnny que se suele despertar súper pronto siempre. Y lleva dos días. Yo creo que... Sí. Una narices. Y he entrado yo a la habitación y estabas más dormido tú que la niña. Sí, va. No, no, no. No he puesto ni... No. Me voy a hacer la dormida. Sí. Sí. Y lo tirando, ¿vale? A ver si te vas a... Creo que Jonathan se está preparando de que... Va a pasar unas noches complicadas de no dormir. ¡Uy, uy, uy! Se me ha tenido... Y he dicho, una narices me voy a despertar yo a las 8. ¿No le enseñes eso? Jonathan. Tú no puedes porque eres pequeña, pero yo ahora mismo soy el rey de los blocos. ¿No le enseñes a ponerse cosas en la cara? De la fiesta de ayer. ¿Sabes? No lo he puesto yo a cabraleta ahora, la imagen tapara, sino que va así, va súper chulo. Toma Martín, te lo doy. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, ya está recogida la casa, solo falta el salón. Pero me he tenido que tumbar porque me encuentro fatal. Me duele un montón la zona de los riñones. Mira, mira. Cógela, cógela. No para de moverse. Cógelo, cógela. Se va a caer. Me encuentro fatal, ¿eh? Pero así, de repente. Mira. Hay dos aquí arriba. Ay, no os he contado lo que me ha dicho la matrona. Y por cierto, Jonathan me llama a las 11 de la mañana prácticamente. Me dice, ¿dónde estás? Claro, pero es la mañana. Ya has salido de la matrona. Y le digo, sí, estoy en el salón. Jonathan. Yo sé que he recogido la cocina, tiene puesta la lavadora y todo, pero ni se ha enterado de que estaba yo. En casa. Bueno, con chufletillas. Pues la matrona me ha medido la tensión. La tenía un poquito alta, pero bueno, nada preocupante. Aparte de que yo normalmente la suelo tener alta. Así que, bueno, es algo normal. De peso he cogido de la semana 35 a la semana 38, que estoy ahora mismo un kilo y medio. Pero me ha dicho que el bebé suele, o sea, suele coger de peso 400 gramos a la semana. Así que me ha dicho que está bien, que no me preocupase. Luego me ha medido la tripa y me ha dicho que me la palpaba así bajita. Que me había bajado bastante de la semana 35 a la 38. Pero también que era normal. Cuando está tan bajita, así que suelen decir que te vas a poner de parto pronto. Pero no tiene por qué, o sea, no tiene por qué ser algo de ponerte ya de parto. Así que tampoco lo tomo muy en cuenta, la verdad. Con Martina la tuve también bastante bajita. Así que nada. Bajita tiene que estar porque yo me noto que mía está bastante encajada. Las pataditas me las suelo notar bastante abajo. Ya las ingles me duelen bastante. Siento como que me estoy partiendo en dos muchas veces al andar porque me cruje la zona de la espalda. Me cruje la zona de las ingles, me duelen mucho las caderas. Así que yo noto que está encajada mía. Aparte de que, es que normal, ¿sabes? Estoy ya en la semana 38. Y también me noto bastantes calambres en esa zona. En la zona de las ingles y de las pantorrillas me empiezo a notar ya, pues eso. Me suelo notar ya calambres y tal. Así que yo sé que mía está encajada. Así que nada. No me ha hecho nada. Ah, me ha dado los resultados del exudado vaginorrectal. Y me ha dado negativo, cosa que me alegro bastante porque con Martina me dio positivo. Y fue un coñazo. Bastante grande. Mira. Lo de la medicación. ¿Y tú qué quieres? A ver. ¿Les enseñamos cómo Martina hace la chilena? Sí, pero la tienes que grabar tú porque desde aquí no se va a ver bien. Haz tú una tijeleta, Marti, venga. ¿Cómo es esa tijereta? Venga, venga, dale, dale. Venga, haz una tijereta. Así, mira. Ahí, tómate la paso. ¿Qué? Lo tiene, lo tiene. Se tumba en el suelo la tía. ¿Cómo te llamas, hija? Marti. Marti. ¿Qué es la tijera de la princesa? Pepe. ¿Es Peppa? La Peppa. Es papá Peppa. ¿Quién es ella? Voy a. ¿Quién es ella, Marti? Voy a. Voy a. ¿Ahí la metes? Sí. Voy a. Marti. ¿Quién es esta? No, no, no. No se me va. Ya está. ¿Quién es, Marti? El Peppa. ¿Quién es? Oh. ¿Quién es esa? El bebé. No. ¿Le quieres mucho? Y sí, Peppa. A ver, dale un besito. Y sí, Peppa. Ay, qué muquetes tienes hoy. Y sí, Peppa. A ver. Bueno, chicos de 10, ahora que tengo un hueco, os voy a hablar sobre el Bebe Car y Op Classic, que es el caqueto que tenemos para Mía, para su llegada, ya que lo visteis muchísimas en el vídeo de las cositas para Mía y fuisteis mucho las que os interesasteis, porque os hablase más sobre él, que os hablase más de las características, de todas las cosas que tiene. Entonces, bueno, no es un vídeo que tenía pensado hacer, pero puesto de que muchas os interesasteis por él, porque estáis embarazadas y estáis con la elección del carrito, pues me he animado a hacerlo. Y bueno, otra de las preguntas estrellas, por así decirlo, que me preguntasteis muchísimo, es que hemos hecho con el otro carrito que teníamos para Mía. Bueno, comentaros que de Becar nos dio la posibilidad de elegir el carrito que nosotros quisiésemos. Nos dio a elegir entre todos los carritos que tenían. Tienen un montón de modelos, tienen un montón de variedad. Nosotros elegimos este porque nos gustó, era el que más nos gustaba, el que más nos convencía y entonces el otro carrito, pues obviamente no lo vamos a utilizar. Entonces se lo hemos regalado a unos amigos que están esperando a su bebé ahora para mediados de diciembre y no tenían carrito todavía y bueno, pues son nuestros amigos, hemos visto oportuno regalárselo y nada. Ya he aclarado que íbamos a hacer con el otro carrito y que qué ha pasado con el otro carrito. Luego también me dijisteis, si el otro os gustaba tanto, ¿por qué habéis cambiado de carrito? Pues sí, era un carrito que nos gustaba mucho, que estaba muy bien y que estaba muy bien, pero os pongo un ejemplo, por así decirlo. Tenéis un Samsung, un móvil, un Samsung que os gusta muchísimo, muchísimo y os va muy bien, pero el sueño de vuestra vida, por así decirlo, es tener un iPhone 7. Y viene Apple y te dice, ¿quieres un iPhone 7 a cambio de que lo enseñes en tus redes sociales? Y tú le dices, hombre, pues sí, quiero un iPhone 7, así que acepto el móvil por enseñarlo en las redes sociales. Este carrito era prácticamente mi sueño tenerlo, me encantaba, seguramente mía sea mi última hija y tenía el capricho y las ganas de tener este carrito. Me han dado la posibilidad de tenerlo y la verdad es que no me arrepiento de haberlo cogido, sinceramente. He puesto un plano para que veáis mejor el carro, así que seguramente mi cabeza a veces se corte y no aparezca por plano. Pero bueno, voy a empezar a enseñaros el chasis, el capazo se quita súper fácil y pesa relativamente poco, aunque veáis que parece que aporta muchísimo, no pesa tanto. Se quita y se queda lo que es el chasis, también voy a quitar de aquí la burbuja, que tengo la burbuja de la lluvia ya puesta en la cesta. Bueno, con chufletillas, este sería el chasis con la cesta, sería de aluminio. Sí que es verdad que no es el cochecito más ligero del mercado, ni seguramente que tenga un plegado muy compacto, ni sea plegado paraguas, pero a mí personalmente los BBK siempre han tenido como mucha fama de pesar muchísimo y a mí muchísimo, muchísimo tampoco es que me pese. Entonces, os voy a enseñar Johnny cómo se pliega para que... Sí. Porque es más fácil. Tiene aquí un botoncito. Tienes presiones aquí un botón, en el manillar. Sí, en el manillar. Otro, el del lateral. Sí. Y haces el juego de muñecas para adentro. Y ahí. Y se pliega y se queda de pie. Y se quedaría así. De pie. Como decía, no es el plegado más compacto del mercado, ni la silla es la más ligera del mercado, pero, o sea, tiene un plegado bastante bueno. Y luego, las ruedas, pues también se quitan, y se quitan las ruedas, ¿vale? Por si lo quieres dejar aún más compacto el plegado por el coche o lo que sea, yo no lo voy a quitar, pero la cesta es bastante grandecita, como podéis ver, caben bastantes cosas. Yo ahora mismo, lo que llevo en la cesta, en la burbuja. Bueno, otra cosa que es interesante en este carro es la amortiguación. Como veis, cuando el niño pesa más, pues tiene una ligera amortiguación, pero cuando es recién nacido, pues es conveniente quitarla, pues simplemente aprietas, aprietas esas dos palanquitas. Y las palanquitas no, es un botón. Bueno, botones. Y ahora ya no tiene nada para que guardar. Ahí está. Y luego, pues el freno. Pues amortiguado. Y el freno es de pie. Luego tiene también para bloquear las ruedas de adelante. Para, pues como, pues es simplemente soltar este. Ya sabes, a estos dos botones que hay, uno en cada lateral. Y cuando... Y se bloquea las ruedas. Y ya cuando busques la posición fija, ya está. Ya de ahí no se muere. Sí. Cuando vas por terreno más rocoso o con más dificultad, conviene pues llevar las bloqueadas. Aunque yo no lo utilizo mucho. No, yo nunca lo he utilizado, la verdad. Y cuando no... Cuando vas por terreno liso, pues las llevas sin bloquear. Para quitarlo, simplemente subir de ahí y... Bueno, muchos letillas. Voy a seguir yo explicándoos el carrito que Jonathan ha ido a dar de comer a Martina. El capazo, como veis, cuando lo quitáis, se convierte en cuco y se mece, ¿vale? Tiene como... Ahí lo podéis ver. Que tiene como para mecerse. Luego el capazo es súper fácil de poner. Bueno, el capazo y la silla son súper fáciles porque tiene un sistema que son como dos especies de imanes. Se pone solo. Y ya está. Bueno, cochocletillas, ahora os voy a enseñar el capazo por dentro. ¿Vale? Lo voy a quitar todo. Y bueno, como veis, el capazo es bastante grande, es bastante amplio. Para que... Bueno, para que el bebé pueda estar en el capazo hasta los seis mesecitos. Luego, como veis, pues tiene un colchoncito y es súper mullidito. Luego aquí abajo tiene una rejilla de ventilación que la puedes abrir o cerrar. A lo mejor en verano te interesa más llevarla abierta para que se ventile mejor y que entre el airecito. Y en invierno, que hace más frío, pues obviamente llevarlo cerrado. Bueno, el capazo tiene cuatro posiciones. Lo puedes llevar de muy sentado, pero a lo mejor ya cuando tiene seis meses ya quiere ir más sentado. Así, por ejemplo, pues un recién nacidito que a lo mejor tiene problemas respiratorios o que tiene mucho reflujo, que tiene muchos moquetes, pues está muy bien para evitarlo de la muerte súbita. Esto también está muy bien porque, como ya sabéis, Martina, por ejemplo, no quería ir en el capazo porque no le gustaba ir tumbada, entera. Entonces yo la tenía que llevar en el masicosi sí o sí. Y no se recomienda que los bebés varían más de media hora sentados en el masicosi. Pero bueno, es que era eso o llevarle directamente en la silla de paseo. Y no quería, prefería llevarla en el masicosi porque es que el capazo no lo quería ni en broma. Entonces, si hubiese existido esto en mi capazo, de que poder tenerla más reclinada, hubiese estado perfecto. Luego aquí tiene una visera, pues para que no le dé la luz del sol o no le dé el viento. Y la podéis guardar. Y aquí atrás tiene esta rejilla de ventilación. Luego le pondré bien los cobertores. Luego, como veis, nosotros las coberturas del cochecito las elegimos en eco piel blanco. Sí que es verdad que no es un color muy sufrido, que puede ser más delicado, que si se mancha se cueste más de ir. Nos han dicho que el eco piel es bastante sencillito de limpiar con una galletita húmeda. Pero bueno, si sois unas mamás que os gustan los colores más sufridos o que si se mancha se vayan bien las manchas, pues os recomiendo el tejido magic. Que el tejido magic es un tejido súper raro que nos enseñaron allí en la feria de policultura. Echaron un vaso de vino en lo que es el tejido del cochecito y con una galleta húmeda se fue entero lo que es la mancha. O sea, se limpia súper súper bien. Y también hay un montón de colores. Incluso hay más colores que en eco piel. Pero a mí se me antojó en blanco y en eco piel. Así que a mí cuando se me antoja algo o quiero algo y se me mete en la cabeza, lo tengo que tener como lo quiero. Ahora voy a poner la ciguita de paseo, que sería esta, que sería a partir de los seis meses. Aunque esta ciguita también se puede poner, también está homologada para ponerla desde recién ácido. Que lo que es la visera sería la misma que esta de aquí. Lo que pasa es que se pondría cuando ya no utilices el cuco. No la voy a quitar ahora, así que la vais a ver sin visera. Pero bueno, como veis es también en eco piel blanco por fuera. Y por dentro no es eco piel, es tela gris. No sé exactamente qué tejido será. Y luego pues nada, pues tiene cuatro posiciones en la silla. Esta, que es la más sentada. Semi sentado. Esta de aquí. Y tumbado completamente. Tiene un arnés de cinco puntos, que es muy seguro, es el más seguro que hay para... Como veis lo de los pies también se baja, tiene tres posiciones. Abajo del todo. Tumbado. O un poquito más arriba. Y bueno, te viene con la barrera. De seguridad. Que te viene como plastificada. Porque esto se suele manchar mucho. Sobre todo cuando los bebés ya empiezan a comer y le empiezas a dar cositas en el carro para entretenerles. Entonces que venga plastificada tanto estos laterales como la barra de seguridad está genial. Y bueno, por último de la sillita, como veis, viene reforzada y es también bastante mullidito. ¿Vale? Te viene aquí como una especie de acolchamiento. Mullidita, no es nada rígida. Como en otras sillas pasa, que suelen ser como muy duras. Súper, súper mullidito. Como veis, se me hunde la mano. Y nada, pues esto es lo que sería la sillita de paseo del BB Car. Y... Ahora os voy a hablar del huevito, del grupo cero, como vosotras le llaméis. Este vale hasta los 13 kilos, si no recuerdo mal. Se viene con el reductor del recién nacido. Nada, luego pues cuando ya veas que el bebé va creciendo y esto se le queda pequeño, pues le quitas el reductor y listo. Y nada, pues igual, es de polipiel blanco por fuera y por dentro, pues súper acolchadito como la silla. Igual, con las mismas almohaditas en todos los lados, con refuerzos y en color gris. Luego, luego aquí atrás te viene esta rejilla de ventilación. Y nada, y esta visera, igual, que se puede echar para atrás o la podéis dejar adelante, para que le recuerde más del sol o del aire. Y nada, pues sería así. Por atrás sería así. Y te viene como esta especie de maletero que yo le llamo libro de instrucciones, para ponerlo bien en el coche. Por cierto, cuchofletillas, que no os lo he dicho antes, pero por cierto, la silla de paseo se puede poner tanto mirando hacia adelante como mirando hacia atrás. Y se puede plegar con ella. Lo que pasa es que ocupa bastante más espacio, ya lo sabéis. Y este es el cochecito que va a usar mía. El BB Car. Y, op, classic. Me gusta mucho el clásico, que es el de las ruedas grandes. A mí me gustaba este modelo. Pero, a ver, me gusta muchísimo, demasiado. Pero tal vez, como yo voy andando a todos los lados, luego tendré que poner el patinete para que Martina vaya también en el cochecito y tal. Lo veía que a lo mejor iba a ser demasiado incómodo, ¿no? O iba a ser demasiado trasto para mí. Y luego vi este, que es entre el modelo clásico y el modelo Hip Hop Evolution, creo que se llama. Que es así, pues, más moderno. Y me gustó muchísimo, porque tiene las funcionalidades de un cochecito moderno, pero con la esencia del classic. Entonces, pues a mí me enamoró y no pude decir que no. Pues nada, cochugletillas, este sería el cochecito de mía. Espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. Y no haberme enrollado mucho y haberlo explicado bien y que lo hayáis entendido. Y me se me olvidaba enseñaros el bolsito. El bolsito es igual de copiel blanco y te vienen dos bolsillitos en los laterales, pues para poner el biberón, chupetes o lo que veáis, el móvil. Y por dentro, y bueno, luego por dentro te vienen varios compartimentos, pues para poner los pañales, lo que queráis, vaya. Y me gusta, me gusta, es muy chulo. Y muchas veces me quedo con la duda de, ¿lo habré explicado bien? ¿Me habré expresado bien? ¿Me habré enrollado demasiado? ¿Les habré explicado cosas que ni les interesa? Pero bueno, en fin, yo lo intento hacer lo mejor posible, cochugletillas. Espero que os haya gustado. Bueno, cochugletillas, hace un buen ratillo ya que Jonathan se ha ido a trabajar. Son las 5 de la tarde y nada, esta mañana cuando me habéis visto estaba bastante mal, estaba bastante pachuchilla. Me han dado alguna que otra recontracción, pero nada, regulares y tampoco muy duraderas ni nada. O sea que, esperas todavía de que Mía quiera salir. Y como ya sabéis, que porque os lo dije en otros vlogs, sufro de piernas inquietas, no puedo parar. Si estoy en casa tengo que estar regotejiendo, tengo que estar haciendo cosas. Así que le he dicho a mi abuela de bajar a dar una vuelta. Porque si no, o sea, es que estoy en casa todo el rato o limpiando o haciendo lo mismo todo el rato, una y otra vez. Es horrible. Porque es que no sé qué hacer, pero no quiero estar tumbada, no quiero dormir. Bueno, no es que no quiera dormir, es que no puedo dormir. No puedo descansar. Ya me duele todo. Pero bueno, como os he dicho, intento ser positiva, disfrutar de Mía adentro. No, porque sé que luego la voy a echar mucho de mero en mi barriguita. Pero bueno, es lo que hay. Así que le he dicho a mi abuela de bajar a dar una agüitecita. Y a ver si veía unas mallas para comprarme. Porque resulta que las mallas que yo tenía, que me las compré hace relativamente muy poco, se me han debido de enganchar con algo en la lavadora que cuando las he ido a tender estaban llenas de agujeritos. Así que nada, un rollo de mallas, porque ya no me las puedo ni poner prácticamente. Así que voy a ver si veo unas mallas, porque la verdad es que me apañan muchísimo ahora en el embarazo. Y para andar y para mi día a día, es que las necesito. Así que nada, cuchofletillas. Madre mía. Ya se empieza a notar, ¿eh? El cansancio, el dolor de inglés y todo en general. Martina. Ven, que nos vamos a ir ya. Que nos vamos a ir ya. Bueno, cuchofletillas, mirad. Sí, no son las 7, son las 7 y poco. Y mirad, parece que... Son las 7 a casi 2 minutos. Que vamos por la calle solas a las 11 de la noche. Y nada, hemos estado en el sana, mi abuela y yo. Y me he comprado un chándal al final en vez de unas mallas. Porque el chándal la verdad es que me quedaba bastante bien, holgadito. Y era más cómodo que las mallas. Y prácticamente lo utilizo para lo mismo, para salir a andar o para hacer recados o cosas así. Así que fenomenal. Y voy a sana siempre porque es que la ropa es barato y tienen tallas grandes. Y claro, a mí ahora mismo pues necesito tallas grandes, tallas holgadas y esas cosas. Y luego mi abuela nos ha invitado a merendar. Merendar en bollo. Bueno, una napolitana. ¿A qué hora que tengo que ir a merendar? Bueno. ¿Pero nos has invitado o no? Sí, claro, pero porque yo me he comido otra también. Esas que están de ahí oferta, que son 3,150. Me habéis preguntado mucho que dónde se va a quedar Martina cuando dé a luz. Pues obviamente se va a quedar con mi abuela y con mi abuelo. Claro. A ver. ¡Princesa! Son los que más cerquita tenemos y bueno, Martina es con los que más apego tiene. Entonces, ya que a Martina le suele costar bastante estar sin nosotros. Y bueno, a mi abuela encantada, ¿verdad? Estoy encantada. Claro. Pobre mía. Mi abuelo más. ¡Princesa! Pero también es verdad que el peso de todo lo lleva mi abuela. Mi abuela solo la quiere para jugar. Pero luego la que se encarga de todo es mi abuela. ¿Cómo es mi vida? A ver, di princesa. ¡No, princesa! ¡Princesa! 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 Ahora todas las muñecas le llaman princesa. Y nada, pues eso, costuletilla. Vamos a dar una vueltecita. Vamos a ir a ver a mi abuela ahora a casa. Y ya para casa. Porque hace fresquito, ¿eh? Bueno, costuletilla ya no ha llegado a casa. Hace un frío en la calle horrible. Pero bueno, en casa se está fenomenal. Y os voy a enseñar las cositas que me he comprado, que han sido dos cosas. Bueno, le he comprado una sudadera a Jonathan que me ha encantado. Y bueno, como él es mucho de vestir sport porque... Para ir y venir del trabajo y todo ese tipo de cosas. A él le gusta ir en chándal, con sudadera normalmente. Así que a veces se ponen opaqueros, se ponen alguna camisa de vestir o algún jersey. Pero bueno, para el día a día le encanta dar a sudaderas. Y he visto esta, que es súper mona, larguita, como a él le gustan. Porque ahora le gusta llevarla así, larguitas y anchitas. Y es así como un gris jaspeado. Y por dentro lleva como pelito, súper calentita. Y esta también es de sana y costaba 12 euros con 99. Y luego, para mí, como os he comentado, me he comprado un chándal. Porque era lo que necesitaba. Y ya no me voy a comprar nada hasta después de dar a luz. Porque... porque no. Aunque a mí me gusta llevar las camisetas anchitas y la ropa anchita. Pero bueno, no me voy a comprar ya nada hasta después de dar a luz. Me he cogido esta sudadera, que es anchita y larguita. Y me quedaba súper bien con la barriga. Me hacía formita y me quedaba genial y me ha encantado. Y luego, pues eso, para después de dar a luz, como me va a venir anchita y tal. Genial. Y esta me ha costado... Uy, sí. 12,99. Vamos, que no son 13 euros porque no quieren. Porque queda más bonito 12,99. Y este chándal. Que es un chándal... Pues... Normal. Negro. Pero sí que son como cagados. O sea, en vez de ser como mallas, que son como muy ajustadas... Más ajustadas a la figura. Este es como cagado. Como que te viene así, sueltecito. Y la verdad es que me ha gustado también mucho como me quedaba. Y este... También 12,99. Y nada, muy bueno. Lo malo de este tipo de prendas negras es que se adhieren todas las pelusillas. Y eso, pero bueno. Y nada, pues me voy a ir despidiendo porque voy a hacer la cena. Que Martina va a cenar crema de pescadito con verduras. Porque ya sabéis que las verduras, si no es en puré, no se las come. Le cuesta muchísimo. Pero bueno, mientras que se las coma, aunque sea en puré, pues mira. Es lo que hay. Y... Y nada, voy a hacer la cena. Para Jonathan tengo unos filetes, que le apetecían filetitos con patatas. Y yo para cenar me voy a hacer una sopa. Porque la verdad es que no tengo ganas de nada. Y tengo un frío en el cuerpo. No sé, no me apetece cenar. Me encuentro así como ya súper pesada. Y me apetece algo así ligerito para la noche. Y una sopita así con caldo. Me apetece un nuevo gollón. Así que como veis, tengo que hacer tres comidas diferentes. Y nada, pues eso. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Un beso muy muy grande. Y nos vemos en el próximo vlog. ¡Os quiero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!